El camarón ecuatoriano ha experimentado un alza en las exportaciones a Rusia, según datos estadísticos ecuatorianos y rusos. Su consistencia, sabor y calidad lo vuelven uno de los preferidos no solo en este mercado, sino a nivel mundial, donde es considerado un producto gourmet. La empresa Agama, la más importante en el trato de mariscos e importaciones de Rusia, tiene entre sus productos preferidos el camarón ecuatoriano. Rusia importa camarón de todo el mundo, de la China, de India, de Indonesia y los últimos tres o cuatro años mucho camarón de Ecuador. Durante la primera mitad del 2016 tuvimos problemas con la importación desde China y nuestra empresa empezó a importar camarón de Ecuador. El camarón de Ecuador tiene dos grandes ventajas. Una es que es muy buen camarón, mejor que el de China e Indonesia. Y la segunda gran ventaja es el tiempo de entrega más rápido de Ecuador en San Petersburgo.